Tenemos más información para usted y es que el tabaco es la droga más adictiva por sus altos niveles de nicotina, según especialistas, producto legal que puede causar miles de muertes en El Salvador debido a sus afectaciones. En la siguiente nota le contamos. Al menos cuatro personas fallecen a diario como consecuencia del consumo de tabaco. Solo en un año, El Salvador registra 1,624 decesos. De esta cifra, el 70% corresponden a usuarios directos, mientras que el resto son personas afectadas por ingerir el tabaco de una manera indirecta. A nivel mundial existen 1.3 millones de consumidores activos, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. De acuerdo a especialistas, esta es la droga más adictiva y el producto de consumo legal que mata hasta la mitad de sus usuarios. Está asociado con una gran cantidad de cáncer, no solamente a nivel de cabeza y cuello, sino que a nivel de todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Un cardiovascular, dermatológico, pulmones, nuestra vía respiratoria. La curiosidad, problemas personales, familiares, el consumo de alcohol o la herencia familiar son los factores que pueden causar que una persona, especialmente un joven entre los 15 y 17 años, inicie a ingerir este producto hasta tener una adicción. Si un joven o un niño consume tabaco, tiene más probabilidades de ser adicto y convertirse en tabaquista ya de adulto. La población salvadoreña sugiere que la comercialización del tabaco en El Salvador sea prohibida definitivamente, así como crear campañas de concientización para prevenir que más personas se sumerjan a esa adicción. Porque si la venta es libre, el consumo siempre lo va a haber y lo mejor es que no haya venta de esas cosas. Concientizar, ¿verdad? Que a la larga, pues, no lleva nada bueno el consumo de este producto. El Salvador cuenta con la Ley Especial para el Control de Tabaco, la cual prohíbe la venta de este producto a menores de edad. No está permitida la publicidad que incite a consumir, tampoco se puede vender cigarrillos sueltos y encenderlos en ciertos lugares públicos, privados o cerrados. De incumplir con estas normativas, se puede sancionar con multas de uno o hasta diez salarios mínimos. Con imágenes de Carlos Klee, un informe de Carla Aranjo.